Yo como un loco, obsesionado, miro la foto, me has mandado Te conoces y ya sabes lo que quiero hacer Y sin pensarlo, te la describo, me domina y deseo estar contigo Y me imagino la sonrisa que vas a comer Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Y hacer el amor, perder el control, quedarnos sin aliento Que no tiene viento, hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo, solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Oh 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 oh, ganó la civil, oh oh, llevo nuestro tiempo Que lloramos el momento Yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Oh 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 oh, ganó la civil, oh oh, llevo nuestro tiempo Que lloramos el momento Oh 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 oh, con tu permiso, Juan, un poco Oh 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 oh, llevo nuestro tiempo No quiero que se metan, ni amigos, ni familia Lo nuestro por siempre, como dice la Biblia Mi alma gemela, mi media naranja En mi corazón, tú eres la demanda Los mejores besos, el sexo es distinto Mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto Dame la mano, dame asegura Gracias para mí, que tú de mi perdura Somos tierra y agua, la lube y el cielo Yo lo que amo y sola no te quiero La infelicidad, tú tienes la llave Mami, a que tú ya y tú no lo sabes Que yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Que yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Oh 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 oh, ganó la civil Oh oh oh, llevo nuestro tiempo Y disfrutamos el momento Yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Oh 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 oh, ganó la civil Oh oh, llevo nuestro tiempo Y disfrutamos el momento Oye, Moncha, travesa, como nos Yo, 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 yo Como los compas Sé que tú quieres lo mismo que yo Y hacer el amor, perder el control Quedarnos sin aliento Y que nos lleve el miedo Hasta un lugar donde estemos los dos Esperamos que murió por un segundo Solo soy yo Oh oh oh, porque yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Quiero la civil Llevo nuestro tiempo Y disfrutamos el momento Yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Quiero la civil Llevo nuestro tiempo Y disfrutamos el momento Ojaláelsius Yo soy tuyo, pero tú no eres para mí Gracias.